Con niños y maestras en papel de titiriteros, bailando y moviendo los hilos de las marionetas Mientras el aglomerado público infantil hacía sonar las palmas, cerró la magia musical que desde lejano Portugal Vino al municipio para darle más brillos de alegría al XXII Festival Internacional Nortíteres 2018 en su sexto día de actividades Todo fue música, maestría en el arte de mover los hilos de los títeres por parte de Beto Inca y su teatro de marionetas Creaciones que causaron el asombro de las decenas de niños del kinder de la UAS que atiburraron el teatro universitario Y no dejaron de aplaudir en ningún instante ni de comunicar a gritos sus inocentes inquietudes ¡Sube! 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 ¡Está listo!